No creo que podamos reunirnos de esta Navidad. Ay, no, qué pena. Pero shhh, no quiero que se enteren todavía, mami. Qué barbaridad. Agüe, ibas a hacer tus tamales. ¡Para Navidad! ¡Tamales! ¡Tamales! ¡Hola, hola! Yo aquí listo para los deliciosos pristiños de mamita. Los pristiños. Suégrita, y no se olvidará de ese arrocito rico que usted hace. ¡El arroz! Tranquila, mi amor. Algo se nos va a ocurrir. Comparte la magia, el amor y la calidad. Comparte las mejores ollas y sartenes en estas fiestas. Conserva así el sabor tradicional de tu familia. ¡Waren House! ¡Te une en esta Navidad! ¡Mavity Christmas Day!